Ustedes Pedro García hasta Navarrete, Ustedes de la Número Mota hasta el lado, que Miguel Junior Torillo está apoyando a Francisco. ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Ya ganó, ya! Un equipo de hombres y mujeres que estarán trabajando en este distrito municipal, tanto en nuestro equipo como en el equipo de compañeros de la Hondureña, que juntos estarán aquí. Usted interna del Partido de la Liberación Dominicana barreremos.